La vicepresidente colombiana, la señora Francia Márquez, es sin dudas una figura repetida para este canal. Y ello así no porque tengamos una suerte de obsesión con su color de piel, como ella probablemente alegaría, sino porque dicha obsesión la tiene ella misma con su propio color de piel, que no puede pasar ni un solo segundo sin victimizarse en torno al asunto racial cada vez que se la incomoda políticamente. Quédate del otro lado que vamos a comentarte la última noticia de la señora Francia Márquez. El día 13 de junio del año 2022, o sea hace prácticamente un año, publiqué en este mismo canal un video en donde desenmascaraba los lazos que unían estrechamente la figura de Francia Márquez con una serie de ONGs globalistas y progresistas que se estaban dedicando a financiar y a promover políticamente la figura de Francia Márquez. Entre esas ONGs se encontraba por supuesto Open Society Foundations, la fundación del magnate George Soros, uno de los multimillonarios más dedicados a promover con su fortuna la agenda globalista y las causas progresistas a lo largo y ancho del mundo. Pues bien, pasó prácticamente un año de aquel video y un año más tarde, o sea hoy, se vuelve tema nacional en Colombia precisamente los vínculos de Francia Márquez y George Soros. Algo que sin lugar a dudas tenemos que celebrar que se empiece a discutir este tipo de vínculos. Ahora, ¿cómo surge toda esta polémica que es la que quiero que analicemos en este video? Surge a partir de un viaje que hace Francia Márquez a algunos países africanos. Un viaje que ella misma va a decir públicamente se lo financió el magnate George Soros y su fundación Open Society. ¿De qué fue este viaje de Francia Márquez? Miren, como siempre, en términos políticos las cosas son muy poco claras, muchos slogans, muchos lugares comunes, muy poca precisión. Lo que hemos sabido, lo que ha trascendido a través de los medios es, por ejemplo, lo que dijo la propia Francia Márquez al respecto. La cito, tuvimos mesas de trabajo sobre cambio climático, ciencias y tecnología, desarrollo agrícola, turismo y educación. Por ejemplo, sobre este último punto, ¿hubo acuerdos en educación? Aquí nos informa el diario El Tiempo lo siguiente. Se acordaron intercambios en temas educativos, becas mutuas y enseñanza de idiomas. Atento a esto que es muy importante. Mientras que se ofrecieron profesores de castellano desde Colombia, estos pondrían a disposición de Colombia profesores de Swahili, uno de los principales idiomas hablados en Kenia. Bueno, ya saben nuestros amigos colombianos, afortunadamente el sueño de sus vidas se va a cumplir. Van a poder aprender Swahili. ¡Qué inglés! No, 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 basta de ese idioma imperialista, diría Hugo Chávez, ¿no? Vamos a aprender Swahili y bueno, de eso fue entre otras cosas, por supuesto, este viaje, este viaje oficial de Francia Márquez en África. Bueno, por ponerle un botón de muestra a la cuestión, de este tipo de cosas más o menos se trató el viaje de Francia Márquez. Ahora bien, vamos a ver sus propios tuits porque Francia Márquez lo comunicó muy recientemente a la sociedad, ¿no? A través de su cuenta de Twitter. Vamos a leerla, miren, son tres tuits. El primero dice así, gracias a Open Society por su apoyo financiero y logístico a nuestra visita de alto nivel a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Reconocemos su aporte al fortalecimiento de las democracias en América Latina y el Caribe y al papel de las comunidades étnicas frente a la crisis climática, por supuesto. Segundo tweet, agradecemos a Open Society y bueno, a las dos cuentas de Open Society, son dos cuentas, nada, por el apoyo en esta visita de alto nivel al continente africano que nos permitió abrir nuevas puertas y relaciones entre Colombia y África, cuna de la humanidad. Esperamos continuar trabajando en acciones conjuntas encaminadas a fortalecer lazos diplomáticos y de cooperación. Bueno, y ahí nos deja algunas fotos de lo que fue el viaje, etcétera. Y el tercer tweet, ¿no? Veamos porque capaz que dos no alcanzaban para agradecer públicamente a Open Society. Acá viene su tercer tweet. Open Society ha sido un aliado fundamental en este propósito de tener puentes y nuevas conexiones. Bueno, ahí habrá querido poner tender, ¿no? Esta frase que gusta tanto, tender puentes. Bueno, ya puso tener, nada. Tener puentes y nuevas conexiones entre Colombia y las diferentes naciones del continente africano. Bueno, toda nuestra gratitud para esta organización que promueve la democracia, la participación y la diversidad. Bueno, así es como la fundación de George Soros se presenta y trata de legitimarse públicamente bajo la idea de que promueven la democracia, la participación y la diversidad cuando en verdad se trata de un magnate de los más poderosos y acaudalados del mundo que utiliza su dinero para cumplir su voluntad, comprando las voluntades de sus servidores políticos neocoloniales. ¿Por qué esto es así? ¿Qué es Open Society? Es una organización neocolonial, neocolonialista, que se dedica a comprar voluntades. ¿Con qué? Con dinero. Que es lo que le sobra precisamente al señor George Soros. Y te dicen que eso es democracia. Cuando la democracia es el cumplimiento de la voluntad del demos, o sea, del pueblo, no del señor George Soros. Esto habría que ponerle otro tipo de nombre, no sé, Soroscracia, si les gusta a ustedes más. Soroscracia, que es lo que promueve en verdad la figura de George Soros. Algo que podríamos llamar Soroscracia, que es que con su dinero cumple su voluntad. El poder gira en torno al dinero de George Soros, que cumple su voluntad, dando ese dinero a distintos reos políticos, a distintos siervos políticos que tiene a lo largo y ancho de las distintas naciones. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a continuación? Miren por qué esto se va poniendo cada vez más interesante. Una senadora, la senadora María Fernanda Cabal, hizo una petición. O sea, el derecho de petición de querer obtener información pública. Y lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Dijo lo siguiente, acabo de erradicar derecho de petición a la vicepresidente Francia Márquez para que entregue informe del trabajo realizado en su gira por el África y explique el aporte en recursos económicos y logísticos hechos por la Open Society. Queremos saber cuántos negocios firmó. Bueno, esto es evidente. Es decir, el pueblo quiere saber. Si se supone que la fundación de George Soros promueve la democracia, lo primero que tendría que hacer su sierva colombiana, o sea, la señora Francia Márquez, que es la sierva del señor George Soros, que evidentemente es el que pone lo que hay que poner, o sea, el dinero. Esto así es como funciona. Bienvenidos a la política real. Pues entonces, si la democracia fuese un valor para esta gente, de inmediato tendrían que hacer pública esa información. Pero no la quieren hacer pública por algún tipo de razón. Vaya a saber cuál. Entonces, ¿cómo se defiende Francia Márquez? ¿Cómo lo hace siempre? Adivinan. A ver, piensen. Tres, dos, uno. Sí, adivinaron. Muy probablemente. Diciendo que eso es otra muestra de racismo. ¿Qué dijo básicamente Francia Márquez? Que todo pasa porque el color de piel del país al cual ella fue, o sea, África, es gente de color. Tiene gente de color. Entonces hay un sesgo. Hay un sesgo racial. Se le está pidiendo a ella y se está pidiendo la información de cuánto dinero puso Open Society, o sea, un señor de color blanco, dicho sea de paso. A ver, si aquí importa el color, habría que decir también que quien puso el dinero, del cual queremos saber cuánto es, no es negro, es blanco. Pero bueno, como su viaje fue hacia África, habría un sesgo racial en María Fernanda Cabal y en cualquier ciudadano colombiano que simplemente quiere saber, oiga, quiero saber cuánto dinero está poniendo el señor Soros en la política de Colombia. Porque probablemente si el valor del dinero se impone sobre el valor de la ciudadanía, pues entonces la democracia es una ficción, que es el punto que estoy tratando de demostrar. Entonces, a ver, un comentario sobre esto. Cada vez que se incomoda políticamente a Francia Márquez, ella alega que es por el color de la piel. Así funciona el discurso racialista, que es el nuevo tipo de racismo del siglo XXI. El verdadero racismo del siglo XXI es creer que el discurso victimista de tu color de piel todo lo puede legitimar, te puede salvar en todas las circunstancias. Vos en todas las circunstancias siempre vas a ser una víctima, siempre vas a ser el pobrecito al que les están haciendo bullying, seguramente por tu color de piel. Recuerden ustedes cuando Francia Márquez, por ejemplo, abusó, porque abusó del servicio de las aeronaves del Estado para ir a la oficina y para volver de la oficina a su casa. ¿Y qué fue lo que dijo en la entrevista con Revista Semana? Lo dijo muy claramente, que ella tiene determinado color de piel y que por eso entonces tiene derecho a hacerlo. ¿Por qué cree que no lo cuestiones? Porque soy una mujer negra y porque soy una mujer que viene de abajo. Porque soy humilde, claro. Todo está marcado en eso, en que es una mujer negra... El clasismo, el clasismo en este país es evidente, el racismo en este país es evidente, lo acabamos de hablar. Si usted fuera blanca no habrían hecho ningún escándalo de eso. Si fuera blanca y de élite no estaban haciendo escándalos, porque es normal. A ver, esto es una prueba de racismo y eso lo tenemos que tener muy en claro. ¿Qué es el racismo en definitiva? El racismo es otorgarle a las personas, en virtud de su color de piel, determinadas atribuciones políticas y morales. Eso es el racismo. Claro, las atribuciones que se le otorgan podrían ser, por ejemplo, en un sentido de decir, la señora Francia Márquez por su color de piel no debe usar el helicóptero del Estado. O, al contrario, por su color de piel la señora Francia Márquez puede abusar del uso del helicóptero del Estado. Lo mismo ocurre en esta circunstancia. Podemos decir, Francia Márquez por su color de piel no puede recibir dinero de Open Society para financiar determinado viaje a África, lo cual sería un enunciado racista, pero también es un enunciado racista decir, Francia Márquez por su color de piel puede recibir dinero de Open Society para hacer su viaje a África y no dar ninguna cuenta pública de ello. Porque, en definitiva, el discurso racista, insisto, es atribuir moral y políticamente una serie de facultades o impedimentos a las personas en virtud de su color de piel. Tanto si lo hacemos en un sentido positivo, en un sentido de dar privilegios por el color de piel, o establecer prohibiciones por el color de piel. Y, en el caso de Francia Márquez, hay que decirlo, el suyo es un discurso profundamente racista, de la misma forma que el discurso de Gustavo Petro, de hace muy pocos días, según el cual, los blanquitos, no sé qué cosa había dicho, miren, se los busco en un segundo. Que los blanquitos ricos no se crean que no tienen sangre negra en sus venas porque sí la tienen. Dice, los blanquitos ricos tienen sangre negra. Bueno, eso también es un discurso racista, evidentemente. Otra vez, ¿qué es el discurso racista? Es atribuir una serie de facultades políticas o morales, o, al contrario, prohibiciones morales o políticas en virtud del color de piel de una persona. Tanto en un sentido como en otro. Entonces, estamos realmente en Colombia viviendo un gobierno profundamente racista que está constantemente tratando de legitimarse en torno a los asuntos raciales. Miren, todo esto es bastante curioso porque, siguiendo en este hilo, recientemente la señora Francia Márquez vivió un escándalo público por una foto donde se vio cómo trata al personal de la policía, de las fuerzas de seguridad colombianas, en este caso una mujer también afroamericana, a la cual le hace llevarle sus bolsos. Casi que la ha tomado como su maletera personal. Fíjense ustedes el nivel de degradación que significa esta foto. No sé si la están viendo. Imagínense ahora ustedes que Francia Márquez no hubiese sido afroamericana, sino que hubiese sido blanca. Pues estaríamos frente a una imagen totalmente racista, según estos mismos criterios que estamos aquí estableciendo. Pero en este caso, bueno, parece que Francia Márquez, en virtud de su color de piel, sí puede humillar así a una persona del mismo color de su piel, haciéndola llevar sus bolsos, sus maletas, su cartera para que ella pueda caminar y, bueno, que las fotos le salgan lindas. Que las fotos le salgan lindas. Miren, la fundación de George Soros tiene un enorme nexo con el gobierno de Gustavo Petro. Más aún, el gobierno de Gustavo Petro, ya lo dije, es la prostituta de la agenda globalista en Sudamérica. Es la prostituta perfecta de la agenda globalista en Sudamérica. Por eso, Open Society constantemente está inyectando dinero en esfuerzos que realiza el gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, hace relativamente poco, hace un puñadito de meses nada más, tuvimos la noticia por parte del director de Open Society para América Latina y el Caribe, que él mismo lo lanzó en su cuenta de Twitter, aquí lo estamos viendo en pantalla, donde dijo, muy contento de reforzar el compromiso de Open Society con Colombia. Y se trata de una entrevista que le hicieron en un medio colombiano, donde nos informa que Open Society Foundations sube a 16 millones de dólares su inversión para proyectos sociales en Colombia. 16 millones extra. Esto fue en el mes de febrero de este año. Miren ustedes más o menos para qué se va a usar este dinero. Miren ustedes. Dice, agregó, este sujeto en esta entrevista, agregó que con esta inversión busca apoyar iniciativas de cambios sociales en el país en áreas cruciales para el progreso de Colombia, como la justicia racial de género económica y climática. O sea, se ve que en Colombia no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay indigencia, no hay temas realmente. No, no, no. Lo que hay que solucionar cuanto antes es lo que ellos llaman justicia racial de género, climática. Bien. Salvaguardar la democracia y la lucha contra la desinformación, seguridad ciudadana y reformas que permitan repensar la política de drogas. Miren, se los traduzco. Salvaguardar la democracia significa que nunca más vuelva a ganar un partido que no sea de izquierdas. Eso es lo que para esta gente significa salvaguardar la democracia. Lucha contra la desinformación significa hacerse de todos los dispositivos sensores habidos y por haber para que todo lo que sea acusado de fake news sea censurado y para que haya una única voz oficial. Por eso, la misma fundación Open Society Foundations tiene en su haber distintas organizaciones de chequeo de información que establecen la verdad oficial. Open Society es dueño de algo así como el Ministerio de la Verdad Orwelliano en nuestras naciones. ¿Y qué significa reformas que permitan repensar la política de drogas? Legalizarla, evidentemente. Que es lo que logró, por ejemplo, Soros en el caso uruguayo. Sigue así. Los recursos se destinarán a iniciativas relacionadas con incrementar la participación política de jóvenes, mujeres, grupos étnicos y LGBTIQ+. En el desarrollo de políticas públicas, impulsar reformas a la política de drogas a nivel nacional e internacional y contribuir a la agenda de transición verde que tenga en el centro a los grupos raciales y étnicos, por ejemplo. Bueno, se dan cuenta, es básicamente catalizar las contradicciones que esta misma gente va generando en torno a distintos grupos de la sociedad. Mujeres versus hombres, grupos étnicos y raciales versus el hombre blanco, racista, explotador, europeizante, grupos LGBTIQ+, como le ponen aquí, versus la heteronorma, la heteronormatividad, el patriarcado misógino, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? De inyectar dinero a estos grupos racialistas, feministas, abortistas, grupos indigenistas, grupos LGBT, etc. ¿Para qué? Para poder controlarlos. Dice, el país, Colombia, atravesa en una etapa de cambio significativa que requiere el compromiso y apoyo de todos los actores, incluida la cooperación internacional. Desde Open Society Foundations, consideramos este momento oportuno para redoblar nuestro apoyo a la sociedad civil colombiana en los esfuerzos por alcanzar un país más inclusivo, justo y en paz. Bueno, mucha paz no ha habido en Colombia desde que ganó el señor Gustavo Petro. Fíjense ustedes nada más cómo se multiplicaron las masacres y la inseguridad en Colombia. ¿Y por qué se multiplicó? Y me voy a quedar con ese último punto. ¿Por qué se multiplicó la inseguridad, la falta de paz social en Colombia? Pues porque parte de la agenda de Petro consiste en expandir el crimen en su propia nación. Un objetivo que lo comparte con el señor George Soros, con quien tienen muchos intereses en común y uno de ellos consiste en promover la delincuencia y el garantismo penal para garantizar, valga la redundancia, la impunidad de los delincuentes. Miren, por ejemplo, vamos a ver, el caso de Estados Unidos es muy interesante porque el señor Soros ha donado decenas de millones de dólares para financiar las campañas de fiscales en los Estados Unidos que han ganado, que han ganado la posición y que hoy responden a esa agenda de tratar al delincuente como una víctima y por lo tanto promover la delincuencia. No es en este sentido una casualidad que las ciudades donde se están convirtiendo esas sociedades en infiernos en términos de inseguridad hayan sido donde los fiscales de Soros han ganado sus elecciones y hoy hacen del reino de la inseguridad una realidad. Bueno, Petro va por el mismo camino, por eso su insistencia con esas ideas absurdas de quitar delitos del código penal para reducir la delincuencia. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Fíjense ustedes el absurdo, vamos a reducir la delincuencia como, pues quitando los delitos del código penal. Esa es la brillante idea del señor Petro, que también es un mono neuronal, vamos a decirlo, también es un mono neuronal. O por ejemplo, la idea de reducir penas. Ay no, pobrecito el delincuente, no es tan malo, en verdad lo malo es la sociedad que lo ha obligado a delinquir. No vamos a reprimirlo, no vamos a meterle preso, vamos a reducirle las penas, así sale rápido y vuelve a delinquir muy rápidamente. Todo esto tiene el objetivo de garantizar la impunidad y de castigar a las personas honestas, de generar una verdadera fractura entre las personas honestas que son reducidas a escoria de la sociedad y, por otra parte, enaltecer al delincuente como el rey de la sociedad. Eso es lo que generan las políticas izquierdistas que financia el señor Soros y que promueve en Colombia el señor Petro. Por eso, fíjense ustedes cómo confluyen estos intereses en torno a un ejemplo que les voy a poner de una ONG colombiana llamada Temblores. En Temblores ambos se encuentran, es decir, Soros la financia y hoy Temblores trabaja codo a codo junto al gobierno de Petro. Miren ustedes Temblores, por ejemplo. Vamos a buscar aquí en su tuit. No más violencia policial, necesitamos reformar la policía de Colombia con una policía que arremete violentamente contra la ciudadanía y utiliza desproporcionadamente la fuerza, jamás podremos construir paz. O sea, se los traduzco, tenemos que eliminar, tenemos que aniquilar, tenemos que reducir a la nada la policía de Colombia. Eso de arremete violentamente contra la ciudadanía, no, perdón, en todo caso arremeterá violentamente contra los delincuentes que perturban la paz de la ciudadanía, utiliza desproporcionadamente la fuerza. Ya sabemos qué significa eso, significa desarmar a las fuerzas de seguridad para dejar a la ciudadanía honesta a merced de los deshonestos, de los delincuentes, de los criminales. Por eso esta ONG, Temblores, se ha dedicado constantemente a promover la delincuencia y el caos social en Colombia. Y curiosamente aquí encontramos otro tuit de esta ONG que nos comenta de una reunión con el señor Gustavo Petro donde se le presentó el informe El Estado de la Impunidad quien financia Temblores, entre otras ONGs, también Open Society Foundations. Así que este ha sido el último escándalo en Colombia. Espero que se le siga insistiendo a la señora Francia Márquez con que no nos interesa su color de piel. Ese no es asunto para personas que no somos racistas. Precisamente una persona racista es aquella que ni le interesa tu color de piel. Pero a quien sí le interesa el color de piel es a la propia Francia Márquez porque la utiliza cada vez que se le incomoda políticamente para ponerse en el comodísimo lugar de la víctima. Enarbolando, por supuesto, un discurso totalmente racista. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro titulado Generación Idiota ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video. O bien, uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.